Muchas gracias por conectaros, por estar aquí hoy con nosotros, os lo agradecemos. Y nada, le pediría por favor a los de control que nos pasen el control del PowerPoint para poder empezar. Gracias. Ah, ya lo tenemos, perfecto. Pues muchas gracias, como os decía, por venir. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Pablo Meliá, el director de nuestro centro, de OMA. Con José Ignacio del Castillo, que es nuestro director del Máster de Envalde Invest y Teoria del Ciclo. Y con Oscar Lara, que es un antiguo y reconocido alumno, con un gran currículum, que nos acompaña hoy para, bueno, pues os puede ayudar en resolver algún tipo de preguntas. Siempre es útil tener a un exalumno que conozca bien el proceso del centro. Y ahí David Sanz, que lo tenemos conectado online, que es uno de nuestros profesores, en este caso de la Asociación de Historia Financiera, que no hemos podido tenerlo aquí con nosotros, pero haciendo uso de nuestro sistema online, pues tenemos el placer de poder contar con él. Desde lejos. Muchas gracias, David. Y sin más dilación, vamos a empezar. Voy a realizar unas preguntas a los asistentes para que nos guíen un poco y nos expliquen un poquito cómo funciona OMA y nuestro máster. Y a partir de ahí, pues abriremos una ronda de preguntas para que todos vosotros podáis resolver cualquier duda que tengáis. Y, por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento de la sesión, a lo largo de la sesión. Solo tenéis que conectar el micrófono y saludar. Muchas gracias. Y sin más, me gustaría empezar con Gonzalo, nuestro director, para que nos contara un poquito qué es OMA y cuál es su historia. Bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión informativa. Gracias por asistir y estar con nosotros. Ojalá que sirva para ayudarles a aprender mejor qué es nuestro centro y qué es nuestro máster o qué van a aprender aquellos que se atrevan a aventurarse en nuestro máster. Bien. Bien. ¿Sobre qué es OMA y cuál es su historia? Bueno, OMA es un centro de estudios superiores. Como su nombre dice, es online, de Madrid, Manuela Yau. Por lo tanto, es online, es un centro online, pero con una metodología de definición concreta porque es presencial. Está en Madrid y su nombre, digamos, Manuela Yau, identifica o muestra un poco la filosofía del centro. El centro tiene una misión que es la enseñanza, la difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos que hacen posible una sociedad de personas libres y responsables. Bien. Es un centro que nace con la idea de producir o suministrar al mercado programas distintos, programas que no existían. Programas en los cuales, digamos, hubiera una gran cantidad de contenidos que explicaran cómo funcionan los mercados libres. Porque una sociedad de personas libres y responsables es más próspera con sociedad, digamos, dirigida. Entonces, bueno, pues, nace con esa idea, puesto que en España no existía un centro como este. Y además, a nivel online, tampoco existía ninguno en el mercado. Entonces, nacemos con esa vocación y con la vocación de, en el medio y largo plazo, convertirnos en una universidad online oficial española. De hecho, les adelanto que hace unos meses se aprobó nuestra universidad online, que es la Universidad de las Espériles, y que próximamente, el año que viene, probablemente, abrimos las puertas con nuestros primeros programas, tanto de grados como de pogrados oficiales. Pues bien, OMA nace con esa vocación, con esa idea. Y con su historia, pues, la verdad es que es un proyecto que el principal impulsor o promotor de OMA, que es Gabriel Calzada, tenía hace muchos años, incluso antes de fundar el Juan de Mariana. Y, digamos que, cuando yo vuelvo a Guatemala en 2009, vuelvo diciéndole, oye, he estado en la Marroquín, hay que hacer algo así en España. Y él me dice, llevo años con ese proyecto y estoy dando a él. Y ahí, pues, gracias a la emprendeduría de Gabriel y al esfuerzo que fue sumando de muchas personas que están involucradas en la fundición de OMA, en 2012 arrancamos. En 2012 arrancamos, y entre los hechos fundadores, pues, tenemos a José José Castillo, que está a mi izquierda, está José José Rodríguez Brown, Juan Ramón Rayo, Francisco García Paramé, Manuel Hernández, Alejandro Muñoz, Álvaro Guzmán, Saquel Merino. Hay en torno a 20 personas, pero además hay dos instituciones, digamos, que son las principales instituciones que están como instituciones en los hechos fundadores. La primera es la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que es una universidad que va a cumplir ahora 50 años de excelencia académica, que además ha hecho puertas en España un campus, en el cual, en parte ya programas de grado oficiales en Guatemala, pero en los cuales se puede hacer la equivalencia a posibilidades en España, con, digamos, aprendizaje de metodología de pesas activos. Y, además, también estaba como socio fundador el instituto Juan de Mariana, que fundó ORE Calzada con un grupo de personas en Ciudad de la Libertad, como también con Ignacio, con Raquel, con Ramón Rayo, y otro número de personas más, que también entró como socio fundador de este centro de estudios que busca al final poder dar unos programas distintos y poder satisfacer a una demanda que no estaba cubierta. No sé si con eso te he respondido, Noemí. Perfectamente, Gonzalo, muchas gracias. Y, bueno, entonces, siguiendo un poco la línea de lo que estábamos hablando, ¿por qué se tienen que animar a estudiar en OMA? ¿Por qué se tienen que animar a estudiar en OMA? Hombre, la verdad que el productor es a mí un poco atrevido, ¿no? Pero, yo le voy a decir algo. Mi primer estudio fue la arquitectura. Hice un grado de arquitectura y luego he hecho otros estudios. Pero fueron los primeros estudios. Si yo hubiera conocido el máster de OMA de Value Investing en 1997, cuando entré a arquitectura, probablemente me hice a punto de dar máster de OMA de Value Investing en el Universidad de Arquitectura. O sea, creo que es un programa que cambia la vida por completo, que te da unas herramientas que no vas a conseguir ni nuevo tu lugar. ¿Y por qué no más? Bueno, pues, por todas las razones. Una, por el programa es único. Es muy completo y muy diferente a lo que hay en el mercado. Fíjense si... Bueno, ya tenemos 15 ediciones, 15 ediciones, más 300 egresados, pero es que una de las pruebas de que es único y que es un gran programa es que nos han copiado. Entonces, eso es un buen síntoma. Cuando empiezan a hacer los programas de Value Investing, los cuales también son programas de Value Investing, pero son distintos a nuestro. Este programa es un programa único, no solamente porque el programa funciona en un anaje perfecto del Value Investing y la actividad del ciclo, siempre los profesores. El conjunto de profesores, o sea, aquí tengo la opción a mi izquierda, no hay otra opción como José Ignacio. Óscar, que si tiene, puedo comentar algo, que ha tenido como profesor y como director del máster, y de verdad, o sea, no se puede replicar un máster sin... O sea, este máster no se puede replicar, ni se puede comparar con ninguno sin la figura de José Ignacio. Quiero decir, tiene todos los analistas y todos los inversores que están en el programa, o de otros profesores que también, solo están en este programa y que no son replicables. Como por ejemplo, Max Nery en Director de Municipio Analytics en Riesgo, o como por ejemplo, Raquel Merino en Innovación y Empresa, con Juan Ramón Rayo, y creo que Juan Ramón Rayo es Juan Ramón Rayo. O sea, no es posible tener a otra persona que le explique el título económico como Juan Ramón Rayo. Pero bueno, creo que puedo decir más cosas, pero creo que esto puede parecer entonces una publicidad, me voy a decir informativa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora, José Ignacio, me gustaría que nos contaros un poquito qué se aprende entonces en este máster de Value Inversion en teoría del CIC. Pues, vamos, el máster está ideado con la idea de aprender a invertir con éxito, de aprender a invertir bien. Y para eso, pues, se aprenden fundamentalmente la forma de valorar y seleccionar acciones y todo lo que es el proceso de descubrimiento, valoración y a partir de ahí establecimiento de precios de compra, precios de venta. Y luego, por otro lado, también a ponderar activos en la cartera de acuerdo con las circunstancias, con las circunstancias personales y también con las circunstancias económicas. Para invertir con éxito en ese proceso de seleccionar acciones y de ponderar adecuadamente los activos, pues, se necesitan una serie de de conocimientos adicionales básicos, que son los que constituyen todas las asignaturas. Fundamentalmente se dividen en tres grandes bloques, lo que es la teoría económica, por un lado, el análisis de las cuentas, la contabilidad, por otro, los estados financieros y, finalmente, pues, lo que es la teoría del Value Investing y la práctica. Es decir, ya lo que es la inversión propiamente dicha. Muy bien, muchas gracias. Y, Gonzalo, ¿nos contarías un poquito cómo funciona nuestro sistema de estudios, nuestro plan de estudios? ¿Nuestro plan de estudios o nuestro sistema de estudios? Bueno, nuestro sistema de estudios. Bien, bueno, les cuento. Cuando firmamos OMA, fuimos el primer centro online en España que fuimos capaces de poder dar clase presencial en el aula, a la misma vez que online, de forma directa. De hecho, esto fue una idea que vimos que está en MIT, vimos que tenemos que poder hacerlo. Mucha gente decía de entrada, eso no se puede hacer, porque sonidos a poplar y etc. La verdad es que estuvimos varios meses para conseguir poner el funcionamiento del aula online presencial de OMA. Para ustedes alguna idea, las clases se pueden seguir en directo en el aula, y quien quiera poner al aula en Madrid puede venir al aula y estar con compañeros, con profesores, etc. O se puede seguir online, como esta institución informativa, también en directo. Y también se puede interactuar y se puede preguntar y se puede hablar con los compañeros, de forma privada, por el chat, o lo que sea. De hecho, me gustaría que Óscar les pueda comentar, pero al final, tanto los alumnos online como los presenciales hacen piñas, hacen grupos, y parece que al final todos están en un sitio. Cuando hay algunos que están en Nueva York, otros que están en Argentina, otros que están en París, otros que están en Londres, hasta Hong Kong ha habido alumnos. Entonces, creo que tenemos alumnos de 27 países distintos y creo que son 25 nacionalidades. Entonces, la metodología es una metodología principalmente presencial, ya sea por videoconferencia o en el aula. Entonces, no es una metodología online de distancia en el cual mandan los apuntes y tú los lees, sino que es una fase en directo como las que estamos viendo en estos momentos. Luego, aparte, en el campus online está toda la biografía, todos los apuntes, todos los materiales que se pueden usar, se pueden ver, se pueden utilizar, claro, en todo el curso, en toda la carrera. Y, aparte de eso, hay un servicio continuo del coordinador del programa, que en el caso está aquí medio de ya no de mí, el coordinador de este programa, en donde el alumno lo que se hace es que en ningún momento, en ningún momento, el alumno sienta que está solo. ¿Por qué? Porque ya sea presencial o sea online, no hay que sentir que está en todo momento en la universidad, está en todo momento en el centro de estudio, aunque esté en su oficina, aunque esté en su casa, o aunque esté en un apartamento en la playa. Es decir, de manera que esa es un poquito de nuestra metodología de aprendizaje y, aparte de eso, intentamos que no solamente las clases por bioconferencia lecturers, sino también intentamos interactuar a más imposible los alumnos que no participen en la co-creación de conocimiento, puesto que al final, hay unas bases fundamentales que hay que aprender, pero luego a partir de ahí, muchas cosas que se aprenden son compartir ideas de inversión, digamos, se suele decir co-crearlo. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora nos gustaría, bueno, nos gustaría, Oscar, saber un poquito de tu opinión acerca del programa y el formato de esta máscara. Vale, perfecto. Pues, para mí este programa tiene una cosa especial que lo diferencia de los demás y es que uno cuando quiere aprender a invertir, tiene primero que entender la empresa y, por otro lado, tiene que entender lo que rodea la empresa. Y, entonces, en el mercado sí que hay muchos masters o unos cuantos que te enseñan, bueno, pues, a entender la empresa. Puede haber otros masters que te enseñan a entender entornos económicos, etcétera. Pero lo que tiene este master único, y en esto tiene mucho que ver José Ignacio, es el hecho de que pone las dos cosas en conjunto. Y muchas veces las teorías de inversión y las teorías en general de desarrollo económico y de negocios fallan en ese punto, donde lo micro se une a lo macro. Y creo que este master es algo único en esto. No solamente por el temario que tiene, sino por los profesores que desarrollan ese contenido. Y, además, porque los profesores no se paran solamente en entregarte un contenido, una verdad absoluta que tú tienes que asumir y tomar como propia, sino que te hacen desarrollar tus propias ideas y te abren un árbol, un abanico, que tú tienes que seguir desarrollando una vez terminas el master. Entonces, digamos que es el inicio de un camino a este master. Muchas gracias, Oscar. Y vamos a entregar un poquito más en materia, entonces, porque estamos hablando del Value Investing, pero aún no hemos explicado qué es el Value Investing. Y, por supuesto, José Ignacio, nadie mejor que tú para explicarnos un poquito. Sí, pues el Value Investing, digamos, es una forma de invertir que nosotros consideramos, basándonos tanto en la comprensión de los fundamentos teóricos que tiene, como en la evidencia histórica empírica, que es una forma de invertir exitosa y, digamos, la que tiene más probabilidades de llevarnos a buen puerto. de hecho, la definición de invertir en valor que daba Benjamin Graham, que es el fundador de esta escuela, de esta disciplina, era que invertir en valor era hacerlo, una vez realizado un análisis pormenorizado de la inversión que garantizase el principal y proporcionase una rentabilidad adecuada. Y, es decir, todo lo que no cubra esa definición lo podemos calificar o catalogar de especulación. Entonces, precisamente por el énfasis que se hace en la conservación del capital y en la obtención de una rentabilidad adecuada, acaba, digamos, proporcionando los frutos que nosotros buscamos. Hay una serie de ideas fundamentales del Value Investing. Una de ellas es la que se ilustra en la diapositiva, que es la que distingue entre lo que es el precio, la cotización de un negocio y el valor del mismo. Warren Buffett decía que precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Entonces, en el mercado no siempre coinciden los dos, aunque en el largo plazo sí tienden a confluir. Nosotros lo que nos fijamos es en el valor y buscamos oportunidades, inversión en las que el precio está notablemente por debajo del valor. En esa situación, pues digamos, se produce una oportunidad clara de ganancia y tratamos de aprovecharla. Hay otra serie de elementos fundamentales del Value Investing, como es invertir con margen de seguridad, utilizar el mercado para aprovechar esos diferentes precios cuando se alejan del valor, porque también hay veces que el precio no está por debajo del valor, sino muy por encima de él. Entonces, lo procedente ahí es vender. Y bueno, pues luego la propia historia del Value Investing, que ya tiene cerca de un siglo de existencia, pues ha ido yendo jalonada por diversos inversores, todos ellos de gran éxito, que han ido aportando tanto práctica como teoría para construir la disciplina. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿por qué nosotros consideramos el Value Investing la forma correcta de invertir? Bueno, fundamentalmente, un poco por lo que he comentado antes, porque aparte de estar fundamentado en la historia, como se ve en este cuadro, en la que los principales representantes del Value Investing han superado al mercado de forma consistente, en periodos largos, por más de 10 puntos. Decía Warren Buffett, me parece que él tiene un artículo que se llama Los inversores de Graham Bill y Dodd Bill, o algo así, que cuando... Bueno, él pone la analogía de... Había sido criticado, digamos, la forma de invertir activa. Invertir activa es cuando el inversor selecciona las acciones pensando que puede obtener una rentabilidad superior a la media del mercado. Entonces, hay otra escuela que dice que es mejor la inversión pasiva porque el mercado es más sabio que los inversores particulares. Acumula más conocimiento disperso. Entonces, hay parte de verdad en que, en general, la inversión pasiva supera a un gran o a un alto porcentaje de inversores activos, pero ocurre, sin embargo, que un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de inversores Value supera al promedio del mercado. Entonces, esa aparente paradoja es la que Warren Buffett trató de contestar. Entonces, los inversores pasivos decían, bueno, entre un gestor activo que selecciona acciones y unos monos que tiran dardos para ver qué acciones se compran, probablemente los monos acaban sacando mejor resultado. Porque, al final, digamos, el azar lo puede hacer incluso mejor que un inversor activo en tanto cuanto el mercado en cada momento ofrece las mismas posibilidades de ganar y de perder. Entonces, Warren Buffett, como digo, escribió un artículo diciendo, pues, curiosamente, hay unos monos que sistemáticamente están mejorando al mercado. Y cuando eso ocurre, nos tenemos que preguntar qué están comiendo esos monos. Porque si todos esos monos están en las mismas jaulas, en el mismo zoológico, tendrán algo que les distinga. Y es ahí cuando, mirando como si dijéramos su genealogía y su formación, nos encontramos que todos ellos habían debido en las mismas fuentes, siendo discípulos unos de otros y llevando a cabo una estrategia similar. Eso con respecto a lo que es la historia del value, que ya es bastante lo que nos dice, y que los propios inversores que han tenido éxito dicen que ha sido precisamente seguir esos principios, lo que les ha llevado al éxito. Si luego, además, comprendemos en qué consiste invertir bien, y eso ya sería una cuestión un poquito más larga de explicar, pues también, digamos, la fundamentación teórica nos soporta en nuestra apuesta por el value investing. Noemí, perdón, disculpa. Hay una pregunta en el chat. No sé si hay alguna más, pero me gustaría responder a esta concretamente que he visto aquí. Pregunta, no sé quién, a ver si puede ser un poquito para decir la pregunta. José Ramón, en privado, pone, aparte del ahorro en tiempo que puede aportar el máster, ¿hay algo que aporte el máster que no se puede aprender de forma autodidacta, leyendo las clases de todo el investing, Graham, Leeds, etcétera, y la teoría del ciclo económico, Hayel, Mises, etcétera? No sé si quieres responder primero tú, José Ignacio, y luego si quieres responder yo. Sí, también nos gustaría luego comentar algo. Yo creo que sí, porque la diferencia entre tener, digamos, alguien que te guíe un mentor y estudiar por tu cuenta no solo es un ahorro de tiempo, sino también de la capacidad de responder dudas, no atrancarse o no perderse en el laberinto y acabar siendo, digamos, siendo extraviado en el proceso. Entonces, no todo lo que sobre el ciclo económico se ha escrito está en Mises, Hayek, etcétera. Yo, por ejemplo, llevo estudiando el ciclo económico desde el año 87 y considero que si alguien me pregunta cuestiones relativas al mismo, yo le puedo aportar el conocimiento de 30 años destilados que difícilmente él va a poder acumular leyendo 15 libros de estos autores. Y eso pasa con otras muchas asignaturas, ¿de acuerdo? Si vais a tener analistas o vais a tener gestores que tienen una experiencia dilatada, ese proceso de destilar el conocimiento, de conectarlo, es más completo. Es decir, no digo que estos autores no tengan un valor. Desde luego tienen un valor enorme y todos nos hemos apoyado en ellos. Son fundamentales, pero no son la última palabra en tanto en cuanto, digamos, ellos tuvieron sus procesos y otras personas u otros inversores han tenido lo suyo. Entonces, yo te diría que esa es principalmente la diferencia. Otra cosa es que tú tienes la posibilidad de tener un curso en el que no solo tienes sus escritos, sino además el acceso a ellos para ir resolviendo todas las cuestiones. Entonces, yo te digo, hombre, si te voy a explicar la economía del ciclo Mises frente a mí, pues yo creo que sí, que me podría superar. Pero no es el caso. Entonces, yo creo que esa es fundamentalmente la gran diferencia. Pero bueno, te lo puedo decir desde un punto de vista de un alumno, vamos a ver si te comenta, porque desde desde un punto de vista de un profesor. Bueno, pues yo he estado hablando desde mi experiencia personal, que es que yo cuando me apunté al máster, yo ya llevaba diez años ingutiendo. Y yo ya me había leído, no voy a decir todos estos clásicos, pero me había leído la mayoría de estos clásicos. Y aún así, os puedo decir que lo que este máster tiene, es que sí, bueno, se explica parte de estos clásicos, pero lo que hace es que construye sobre estos clásicos, desarrolla sobre estos clásicos una forma de ver la inversión propia, que no vais a encontrar en estos clásicos, que vas a encontrar esa base. Entonces, esta parte, que es realmente la que aporta el valor del máster, no, oportunamente, no la vais a encontrar para mí leyendo esos clásicos. Y yo no la encontré. De hecho, desde el día prácticamente cero que entré en el máster, encontré cosas nuevas que no venían en estos libros. A mí me gustaría añadir algo. Primero, es cierto lo que dice José Ramón, que es que hay un ahorro muy importante de tiempo. Es decir, el máster, que fue de Guzmán, cuando Lázaro, que me dijo un día, joder, que este máster es muy cerrado, veinte años de estudio, quiseis de estudio, si hubiese podido tener algo así cuando yo empecé a estudiar Vale Investing, Escuela de Austria, ¿qué hicieron? Eso fue una parte, ahorro de tiempo, está clarísimo. Pero como han intentado decir Óscar y José Ignacio, el máster, hay teorías propias de los propios profesores que ya están publicadas. El taller de José Ignacio. O sea, José Luis Castillo, por ejemplo, toda parte de la liquidez, que sale no solamente de Javier y Emilio, que sale de otros autores, es una cosa que es creada por él. Y que también ha desarrollado Juan Ramón Rayo. Entonces, no vais a encontrar ningún sitio publicado en la teoría de liquidez, porque de hecho, ni José Ignacio ni Juan Ramón lo han publicado aún. Entonces, es un ejemplo de teoría de liquidez, pero hay otras muchas cosas, como dice Óscar, que son los profesores, que han desarrollado su pensamiento. Y además, en el máster no van a encontrar una, digamos, una metodología única. Cada profesor tiene su forma de valoración, va a dar diferente forma de valoración. Y para eso decimos al final, bueno, damos una temática para que ayude a todo el mundo para que quede más o menos homogéneo, pero, o sea, no tiene que ver la fama valoración de Juan Rosco o la fama valoración de Ariadne Niño, por ejemplo. Entonces, bueno, al final es un enriquecimiento muy grande que hace que el conjunto sea irreplicable en un libro, porque no existe. Y, por otro lado, es que yo no creo ni que se pueda aprovechar el máster solamente viendo los vídeos del máster. Es decir, hay que venir a clase, por eso el 70% de las clases son obligatorias. O sea, son obligatorias. No podemos faltar clase porque muchas cosas que se aprenden, se aprenden como si antes, pues dialogando y debatiendo sobre ahí. Muchas gracias. Bueno, pues después de contestar a esta pregunta del público, que por supuesto podéis seguir interviniendo y preguntando cuando lo deseeis. Hoy voy a seguir con José Ignacio para que nos cuente un poquito por qué se le da tanta importancia a la economía en este máster de Valencia. Sí. Bueno, Óscar, antes se ha adelantado un poco un poco la respuesta y es porque los negocios operan en un entorno y ese entorno acaba teniendo un peso importantísimo en el devenir de los negocios, en sus beneficios, en su creación o destrucción de valor, y digamos en el éxito fracaso de los mismos. Entonces, un negocio tiene una parte interna, tiene una industria en la que opera y luego tiene, digamos, una coyuntura, no solo una coyuntura económica, sino incluso una realidad social, política, digamos que es la que conforma su ámbito, ¿no? su medio ambiente. Entonces es muy difícil comprender, digamos, un negocio o poderlo llegar a valorar bien sin entender la economía. La economía es, digamos, como la sociedad en la que viven los negocios. Entonces, tú no puedes entender a una persona y su plan de vida y sus acciones y su éxito fracaso analizándolo de forma aislada, sin su ambiente, ¿no? Diría, Ortega, yo soy de mis circunstancias, pues esto es un poco lo mismo. El negocio y sus circunstancias. Y las circunstancias, en muchos casos, tienen incluso más peso que el propio ADN del negocio. Sobre todo en las compañías que llamamos cíclicas, digamos, o en las que se ven afectadas de forma enorme por cuestiones que no dependen de ellos mismos, sino del entorno. Como, pues, cómo fluctúan los tipos de cambio, o la entrada y salida de capitales, la disponibilidad del crédito, pues, digamos, es indispensable comprender la economía para poder analizar bien los negocios, valorarlos e invertir con éxito. Y en esta misma línea, dirías que hace falta comprender el ciclo económico para poder invertir bien? Yo creo que sí, al menos en todas aquellas empresas que se ven significamente afectadas por el ciclo. Lo que llamamos compañías cíclicas, pues, digamos, su comportamiento depende esencialmente del ciclo económico. En la presentación, ahí tenéis la gráfica de Metro Bacesa, una compañía, digamos, muy vinculada con el sector inmobiliario, y se ve como la cotización pasa de 20 a 120 en 4 o 5 años, que son los que coinciden con el gran boom inmobiliario en España, obteniendo, digamos, una revalorización del 500%. Y luego, a partir del momento en que aparece la crisis, pues, se destruye el valor a un ritmo imparable, y la cotización pasa de 120 euros o menos de 1 en los 5 años siguientes. Bueno, evidentemente, no ha pasado nada dentro de Metro Bacesa que pueda explicar este comportamiento tan cíclico de la acción, sino lo que ha ocurrido es que el entorno, es decir, la economía española, pues, ha sufrido un proceso de expansión del crédito y luego de recesión y depresión tan brutal que acaba produciendo estos resultados. Lo que ocurre es que no solo el sector inmobiliario está afectado por el ciclo, el sector bancario, el sector de bienes de equipo, el sector de banca de inversión, el sector de commodities, muchos están afectados o tienen naturaleza cíclica, y, por tanto, si queremos tener una forma de invertir global, universal o incluso para elegir en qué país buscar valor, pues, el conocimiento del ciclo es fundamental. ¿Se puede llegar a invertir sin conocer bien el ciclo? Sí, pero nos tendríamos que circunscribir a un pequeño número de compañías que son, digamos, que están bien aisladas del ciclo porque, digamos, sus fundamentales no dependen de la coyuntura económica, sino de otras cuestiones, y además que operan globalmente, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé Coca-Cola, cosas así, pero no hay muchas. Y no siempre tienen la oportunidad, no siempre tienes la oportunidad. Entonces, digamos, te estás limitando de forma enorme y perdiendo muchísimas oportunidades que el conocimiento del ciclo te da. Muchas gracias. Entonces, así, en resumidas cuentas, ¿cuáles diríais que son los requisitos que necesita un inversor para invertir bien? Pues, yo creo que lo que necesita un inversor para invertir bien es... Hacer este máster. Hacer este máster le va a ayudar, le va a ayudar mucho, eso está claro. Necesita estudio, necesita comprensión, necesita paciencia y necesita buenas herramientas. Y en el aspecto de buenas herramientas, pues, efectivamente, el máster puede ayudar mucho. Sí, hay una cosa que tiene que saber la gente, y no sé qué os ha quedado lo más, es que la bolsa no es una lotería, o sea, es un casino. Hay una falsa creencia de que la bolsa es un casino, y la bolsa no es un casino, hablando de empresas, hay que entender el sector, hay que entender el negocio, hay que aprender a valorarla y hay que entender la productividad económica. Y con esas cuatro cosas, más, una parte de psicología inversora, pues, tienen herramientas muy poderosas para poder triunfar en los mercados, o sea, batir el mercado. Pero, desde luego, sin un conocimiento profundo... Lo primero que decimos en la entrevista a los alumnos que invierten es, deja de invertir, espera hacer el máster y luego vuelve a invertir. Algunos han dicho, oye, he perdido muchos años y ahora ya no lo pierdo. Pero, o sea, al final, hace falta de las herramientas de conocimiento importantes, y esos son, digamos, unos fundamentales. Haciendo un enlace con lo que comentamos antes, de la pregunta de antes del alumno, o del alumno, perdón, del interesado, del posible alumno, de José Ramón, que se llamaba. Para darles una idea, en muchas universidades, o en muchos centros, los profesores tienen manuales. O sea, voy a estudiar economía con el Garrison. O voy a estudiar economía con el Mancube. Voy a estudiar macro con el Krugman. Esto es aquí los tres manuales. Porque eso sí que se puede estudiar el libro, y seguir el libro y se acabó. Aquí, realmente, cada profesor tiene sus contenidos formativos, que son elaborados a partir de muchos estudios, y no es un manual. Y aparte, hay mil estudias distintas, junto a una lectura diferente a otra. O sea, está muy preparado para que sea un material médico. Por ejemplo, antes de comentar, la pregunta de David Sanz, que está online, si hay que comentar algo sobre la sesión de lectura, o si te vas a preguntar algo después tú, pero... David Sanz, por ejemplo, es un experto impresionante en historia de la economía y de las crisis económicas. Sí, David. Sí. Gonzalo, muchísimas gracias. La verdad es que a mí me gustaría comentar dos o tres cuestiones para complementar lo que se está diciendo. Vamos a ver. Yo creo que uno de los activos fundamentales de este máster, además de lo que se ha comentado, son los propios alumnos. A mí, yo como profesor, mi experiencia en este máster es que el nivel de los alumnos es muy alto, y ello tiene dos impactos importantes, que no es poco. Lo primero, los profesores nos animamos más. Hablamos con más libertad y profundidad, y ello hace que las clases lleguen a otro nivel. Y, al mismo tiempo, los propios alumnos, yo lo he visto en las diferentes editoriales en las que he participado, pues también crean sus foros, se refuerzan entre ellos, y hacen un intercambio muy enriquecedor. Yo soy profesor de dos asignaturas. Soy profesor de microeconomía y de historia financiera, que son dos materias que, a priori, podría parecer que sobraría en un máster de estas características, pero no es así. Un poco por lo que ya se ha comentado. Por ejemplo, la microeconomía en concreto es fundamental, porque el inversor value en realidad es un empresario, que invierte en diferentes apuestas de generación de valor. Entonces, para ello, como no somos chartistas, como no sencillamente estamos viendo cómo se desvía la curva, sino que queremos entender cómo funciona el mercado, pues tenemos que tener una aproximación teórica a cómo funcionan las leyes del mercado. Entonces, por ello, esta asignatura es importante. Y luego, por otro lado, la historia financiera enlaza muy bien con lo que estaba comentando José Ignacio, de los diferentes escenarios de inversión. La historia, bueno, en la historia se sucede en diferentes escenarios. Entonces, claro, ser consciente de esos escenarios ayuda mucho al inversor, que se puede ver involucrado a lo largo de su vida en diferentes escenarios que ya han pasado. Y luego, además, el estudio de la historia te hace ver que no somos tan originales, es que hay innovaciones financieras que nos parecen innovaciones, pero igual ya se hacían en el siglo XVII. Es decir, que tampoco hay tantas cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Entonces, esta asignatura de historia financiera, pues también ayuda a dar mucha perspectiva al alumno de diferentes estructuras de burbuja o de diferentes procesos de crecimiento económico que se traducen, lógicamente, subidas en las cotizaciones bursátiles, etcétera. Entonces, bueno, pues, estas serían las cosas que veo que podrían complementar con lo que se está diciendo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, David. La verdad que, cuando te he comentado, los alumnos, de luego, el máster sin alumnos no sería el máster. Esto es clarísimo. Pero hay una realidad, y es que el nivel alto de los alumnos, para que nadie se confunda, no es que todos siguen sabiendo de la inversión, siguen sabiendo de la bolsa de valores, es que los alumnos que entran en el máster, muchos de ellos no tienen ni idea de economía, o ni idea de inversión, o ni idea de contabilidad. Saben algo, han leído textos, pero no tienen idea porque son alquileros, o son farmacéuticos, o son médicos, o son abogados, o son economistas. Pero una gran mayoría no es, o sea, a veces han inventado alumnos, son traders, que hacen análisis técnico, se dedican a invertir tanto daño, pero no es la mayoría de alumnos, que después comentaremos un poco la estructura de alumnos que tenemos. Pero el nivel es muy alto porque todas las personas que entran tienen, digamos, un alto nivel académico o intelectual en otras áreas, pero ponen un interés tremendo en el máster, y en el principio empiezan a construir su conocimiento y ya cuando vayan avanzando, pues van construyendo cada vez más y más conocimiento, que hacen esas posibilidades de intercambio de conocimiento, que generan más conocimiento que desde la vida antes. Sí, efectivamente, efectivamente. Porque a veces, cuando se ven los perfiles, a veces hay uno que es pianista, por ejemplo, o que es traductor, y dices, pero si no tiene mucha experiencia. Otro, sin embargo, sí que la tiene. Pero es ese punto, es ese punto de interés y de alto coeficiente de intelectual, que yo sí que lo veo y no lo he visto en otros sitios donde he podido trabajar. Y da gusto, de verdad, dar clase. Y los profesores nos volcamos porque notamos que nos están escuchando, que nos siguen. O sea, eso es muy bonito y muy agradable. Y en nada, eso es lo que quería comentar. Gracias, David. Bueno, nosotros cuando creamos el Máster en Inversión, realmente el Máster lo creamos no para expertos en inversión, lo creamos para todo aquel que quiera aprender a invertir o quiera aprender a gestionar sus ahorros, aquello que te queda después de todos los impuestos que vas a pagar, pues poder salir la manera en realidad posible para alcanzar la independencia financiera, alcanzar la libertad. Por eso este Máster está tan relacionado con la misión de este Máster. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por tus palabras. Y nada, siguiendo un poco en esta línea, Gonzalo, ¿nos podrías contar un poquito cómo se estructura el programa de este Máster? Vale, yo os puedo contar un poquito y ya se cuesta seguro que más. Bien, como hay dos, digamos, hay dos líneas que no son separadas, sino que son, digamos, se van enmaclando. Está la línea económica y la línea de inversión. Entonces, por una parte tenemos la micro, la macro, la industria financiera, la productividad económica, etc. Y por otro lado tenemos la contabilidad, análisis de estados financieros, herramientas de inversión en valor, talleres de inversión en valor, etc. Entonces, todas estas líneas del Máster que ven ahí en la pizarra, yo ahora mismo la verdad que no consigo leerlo, lo estoy haciendo de memoria, pero lo puedes leer ahí. Todas esas asignaturas distintas van teniendo puntos de convicción hasta que llegamos a una asignatura final que le da José Ignacio, que es las claves económicas de la inversión exitosa. Es una asignatura, digamos que aúna todo lo aprendido en economía con todo lo aprendido en contabilidad y análisis financiero y grabación de compañía. Y ahora, digamos que hay como una especie como de ¡Ah! Ahora entiendo por qué esto encaja con esto otro, etc. Y luego al final hay un proyecto de Tiendemáster, que a todos aquellos que no hayan visto ninguno, les animo a que entren en YouTube o en Vimeo o en la web de OMA, le hay al grupo colgado, en donde se ha empezado ahora aproximadamente una compañía completamente, no solamente en la análisis de la relación de la compañía, sino también en la industria económica. O sea, digamos un análisis profundo para invertir. De hecho, muchos alumnos terminan invirtiendo en las propias compañías que han analizado y otros alumnos no invirten en ellas, pero al final el alumno termina siendo un proyecto de inversión, un proyecto para una compañía completa. Como decía el cliente, la micro parece una empresa como este. Vamos, la micro es fundamental. Porque si no entendemos cómo funcionan los precios, cómo vamos a saber cómo van a fluctuar las otras compañías cuando los precios van a fluctuar, porque consideramos que va a haber escasez relativa en un futuro cercano. O porque consideramos que van a crearse nuevos valores. O creemos que hay una disrupción que va a romper el mercado y que va a cambiar cuanto a los precios. O sea, realmente la economía no es un añadido al máster. Esa parte es fundamental del máster. O sea, con el análisis, digamos, contable o el análisis de la empresa solamente, no es posible llegar a una inversión. O sea, no sé si quieres comentar algo sobre el contenido o sobre la estructura del máster. No. Yo creo que, vamos, cómo están configuradas las distintas patas y el objetivo de todas es básicamente lo que has comentado tú. La... Vamos, la duración al final son diez... No sé, quince, dieciocho meses, dependiendo de... No, año. Son 15 meses de clases y luego, pues, si acabas el máster, pues se van dos o tres meses, pero acá son 15 meses. Sí. Año y un poquito más. No sé si Oscar tiene, desde el punto de vista del alumno, alguna cuestión que comentar. Bueno, relacionado con esto, a mí me ha habido un aspecto que me ha resultado especialmente interesante en este viaje, porque tienes el viaje de la macroeconomía, el viaje de la valoración de empresas, que efectivamente termina de converger en un punto ya llegando hacia el final del mismo, pero para mí hay un aspecto muy importante y es que estos dos caminos te enseñan algo que es clave para la inversión, que es entender por qué una empresa puede estar valorada erróneamente por el mercado y tú te quieres beneficiar de eso. Esto es algo muy importante, porque siempre cuando uno va a invertir, lo primero que tienes que tener muy claro es por qué una empresa está barata o creemos que está barata. Entonces, si uno no es capaz de tener una visión para hacer una análisis 360 grados, uno puede cometer un error fatal. Entonces, este camino de micro, macro, valoración de empresas, etc., lo que te ayuda es a tener esa visión 360 grados y después llegar a una conclusión con cierta seguridad de decir, vale, creo que de verdad está barato y creo que el mercado se puede estar perdiendo algo que yo puedo estar perdiendo. A mí me gustaría añadir una cosa, llamando de micro, macro, y aquí se han estudiado especiales, a lo mejor alguno de ustedes o tal. Les puedo asegurar que la micro y la macro que tenemos aquí no tiene nada que ver con la micro y la macro que habéis visto en la universidad o en los grados o en los másteres que han estudiado de MBA. O sea, no tiene nada que ver. Si Oscar quiere preguntar algo respecto a esto, que quiero ver los estudios. O sea, nuestra micro y macro no tiene nada que ver. El nombre es el mismo, pero el contenido es muy distinto. Y además está muy enfocado en la inversión en todo momento. Sí, bueno, de hecho es que no solamente a la inversión. Para mí esto es un máster muy importante incluso para un gestor de una empresa porque te enseña a cómo tú puedes dar valor a la empresa para hacer que después, no solamente que el mercado si es una empresa cotizada lo valore mayor, de forma mayor, sino que también para, oye, beneficiarte tú aumentando el valor de esa empresa, los ingresos, etc. Es decir, que la macro y la micro no son mundos teóricos que se ven en ciertas carreras, en ciertos estudios, sino son aplicaciones prácticas de cómo poder dar valor dentro de esos entornos a un ente empresarial. Es lo mismo. Se puede aplicar para invertir como para desarrollar tu propia empresa, etc. Muchas gracias. Yo ahora quería, de hecho, preguntarle a Oscar qué había aprendido en este máster. Ya nos ha contado bastante, pero no sé si se te ocurre añadir algo más. Sí, bueno, una de las grandes cosas para mí que he aprendido no es tanto la parte, digamos, cuantitativa de poner números y de hacer valoraciones exactas, que esa sí la he aprendido también, pero para mí la parte más importante, y hablando un poco de lo que decíamos, de qué viene, qué podemos aprender que no viene en los números, sino es la parte cualitativa, es decir, la parte de por qué, dónde está el valor exactamente, porque un número lo sabe mirar muchas personas. Y muchas veces, de hecho, cuando miramos un número, en virtud estamos mirando hacia el pasado. Los números vienen del pasado, los balances, etc. Y para hacer las proyecciones a futuro tenemos que utilizar una palanca, que es una palanca cualitativa. Y creo que en esto el máster para mí ha sido único, porque me ha abierto el espectro de conocimiento de entender mejor el valor empresarial. Como ya he dicho, no es un valor solamente aplicable a la inversión, sino es un valor aplicable a cualquier persona que esté dentro de un entorno económico, de una empresa, de gestión, etc. Muchas gracias. Y bueno, hablando de economía, estamos hablando de micro, de macro, y lo que decía Gonzalo, ¿no? A la gente le suenan estos términos, pero bueno, hay un mainstream, unas escuelas conocidas. ¿Nos podríais decir un poquito en qué se diferencia la Escuela Austriaca de Economía? Porque es diferente o especial, que la distingue. Pues, a mi juicio es la que tiene un paradigma más real y más operativo. Evidentemente, nunca el mapa va a ser igual al territorio, podemos decir así, o nunca la teoría va a poder dar cuenta de toda la realidad, porque la realidad es tan compleja que reducirla a proposiciones nunca es... Siempre se pierde por el camino. Pero sí, la Escuela Austriaca es el mapa, digamos, con el que mejor te puedes guiar por ese territorio, el que es el mapa más realista, no hace presuposiciones sin fundamento, distingue bien lo que es esencial de lo que es accidental. Y, digamos, hombre, alguien dijo que Carl Menger, al escribir los principios de economía política, que es el libro seminal, el libro fundacional de la Escuela Austriaca, había sacado a la economía de su etapa precientífica y la había colocado en la etapa científica, yo creo que es bastante así. Si tú lees los libros anteriores a Menger, sí, son observaciones, pero no son observaciones ni completamente hiladas ni sistemáticas. No quiere decir que todos los economistas anteriores a Menger no tuvieran nada que enseñar, pero era una etapa, digamos, precientífica. Y desde ese punto de vista, muchas de las escuelas actuales, o actuales o posteriores, es una vuelta a esa situación precientífica, con aparato matemático, con determinadas tensiones, pero unos supuestos tan irreales, tan modelizados, que creo que no son operativos, digamos, o confunden o son insuficientes. Esa es la impresión que yo tengo y es por eso que nosotros apostamos aquí por la escuela. O sea, a mí me gustaría añadir algo más, y quiero precisamente avisar, seguro que también lo que sea, a aumentar o eso de algo más. Pero, básicamente, en la micro economía, en la parte micro, en el sentido de cómo son las empresas, cómo son los precios, la demanda, las ofertas, etc. Hay un consenso en uno mismo. O sea, hay un consenso, pero la aproximación, entonces, el consenso, de las cuestiones técnicas, es distinto también. ¿Por qué? Porque, al final, muchos estudios, o en muchos lugares, estudian la economía, sin ver que detrás de esas curvas de fértil demanda, esa fuente de precios, hay personas que tienen valoraciones subjetivas, que forman los precios a través de las cuestiones subjetivas. Entonces, todo esto, realmente, aunque el consenso no se explica, y el consenso lo explica, y, digamos, que nos ayuda a entender esa formación de precios. Pero, después, la gran diferencia, cuando estudiantes con las otras escuelas, es la parte magro. En la parte magro, la diferencia es, digamos, abismal, en el sentido de, siguen, y después se explican el sentido económico, como las etapas que hay. No explican el porqué se produce. No explican, cómo se forma la estructura productiva, como consecuencia de la expansión del crédito, si no sea el ahorro. Incluso, en la parte de acá, hay diferentes, digamos, corrientes, o visiones, y diferentes autores, con diferentes aproximaciones. No es una política. De hecho, la aportación importante de este máster, es la parte de la liquidez, por ejemplo, que falta, en una gran parte, a tirar el ciclo. Y bueno, no sé si David quiere comentar algo más. Sí, sí que quiero comentarlo. La verdad es que, a mí, la teoría económica austríaca, me parece, esencial. Yo, la verdad es que, cuando estudiaba economía convencional, me fastidiaba, bueno, pues que, muchas cosas pretendían estar basadas en, bueno, pues en demostraciones empíricas, ¿no? Pero claro, entonces luego siempre sale, alguna otra estadística que derrumba la teoría, ¿no? Y, yo lo que encontré en la economía austríaca, y lo que me convenció, es que está todo basado en razonamientos lógico-deductivos, con lo cual, tienes la certeza, de que, al final, lo que, la teoría microeconómica y macroeconómica, eh, aportan, de la escuela austríaca, es que te muela bien la cabeza, para ver la realidad, ¿no? Y, y aquí hay una primacía de, de, de la teoría, yo creo, sobre, sobre lo empírico, ¿no? Yo os pongo un ejemplo, que suelo poner en clase, yo, seguramente se podría demostrar empíricamente, que, en las etapas de boom económico, el peso medio de la gente, aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero, seguramente, ¿no? Y come más, hace más excesos, y, y cuando llega la crisis, pues, eh, bueno, pues, la gente, pues, adelgaza, ¿no? Porque igual come menos, ¿no? Eh, o sea, se va menos a restaurantes. Bien, entonces, empíricamente, pues, se podría demostrar que, quizás, es, el ciclo económico ocurre, porque la gente, quizás, pues, gana peso y se vuelve más torpe, y ya, pues, llega el momento en que se vuelven muy torpes y muy tontos, y, 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 entonces, llega una crisis, ¿no? Y, luego, ya, pues, por fin, llega la, el adelgazamiento, ¿no? Bueno, esto que estoy diciendo, es una tontería, ¿por qué? Porque todos vosotros, todos nosotros, tenemos la conciencia de que eso no puede ser. Es decir, tenemos ya un esquema de cómo funciona el mundo. Pues bien, la, la teoría económica austríaca hace muy énfasis en eso, ¿no? Es decir, vamos a ver, eh, la realidad es muy compleja, quizás todo no lo podemos saber teóricamente, desde luego que no, pero sí que podemos construir una serie de herramientas para entender mejor lo que nos rodea y seleccionar, como bien ha dicho José Ignacio, aquellos, eh, aquellas informaciones relevantes para tomar decisiones, ¿no? Así mismo, también un poco, uniendo a lo que decía Gonzalo, es una teoría, la teoría austríaca, donde hay seres humanos. Es una cosa que se equivocan, que, 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 que tienen ilusiones, que, eh, por ejemplo, es una teoría que encaja muy bien, por ejemplo, con todo el visibilal economics, ¿no? Está desmontando todo lo neoclásico, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, como ha dicho José Ignacio, eh, perdón, eh, Gonzalo, eh, aunque se llame, aunque se llame microeconomía y macroeconomía, no es la microeconomía y macroeconomía que se, que se, que se, que se estudia, ¿no?, tradicionalmente, sino que lo que se hace es explicar el corpus austríaco y también, pues, a veces coger algún elemento neoclásico o de otras corrientes, si es que aporta algo, ¿no? Eh, y, por supuesto, todo siempre volcado hacia, pues, la comprensión de un mercado, de la inversión, etcétera, ¿no? Muchas gracias, David. Bueno, eh, pues, muchas gracias a ustedes. Vamos a cambiar un poquito de tema. Me gustaría que me contarais un poco algo de nuestros profesores, de nuestro plantel de profesores, que me parece que es algo de lo que tenemos mucho que presumir. Contamos con grandes especialistas y nombres. Y, bueno, pues, para poner un poco a la gente sobre, sobre la información. Vale, pues, si ustedes comentamos los tres, o los cuatro, David, si quieres también, David. Bueno, pues, los profesores, básicamente, es un mix, por ahí se ve en la pantalla, eh, no lo veo bien aquí, porque está pequeñito, no sé si lo verán correctamente, pero, básicamente, eh, es un mix entre, eh, expertos inversores, expertos analistas, expertos analistas, y expertos economistas, eh, eh, que llevan años estudiando en psicólogos, que te dijeron la crisis económica, por ejemplo, frente, cuando otros decían, por ejemplo, que no era la crisis, eh, Juan Ramón, Juan Ignacio, y entre muchos decían que iba a verla, eh, personas que, como David Sánchez, hace un momentito que es, que es académico, eh, que lleva años estudiando economía, y estudiando economía de forma profunda, y luego tenemos una gran cantidad de, 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 pues, de inversores y de, y de, y de analistas, por ejemplo, eh, como de inversores, pues, está Alejandro Muñoz, eh, que es, eh, de Buen Capital, eh, de Buen Capital, eh, está, eh, Francisco José Paramez, Fernando Bernat, Álvaro Guzmán, eh, Francisco José Paramez, pues, es el CEO de, de Cobas, eh, Fernando y, y Álvaro de Apalor, está Alberto Pelosín, eh, de Alantra, está Javier Ruiz, de, 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 de Oros, eh, luego también tenemos, por ejemplo, a Max Meri, como se llama el suventito, de Análisis de Rieco, que es el director de Media Analytics, está José Luis Benito, que fue alumno de la primera edición del máster, eh, y que es uno de los, de los, de los, socios fundadores del Fondo True Value, está, eh, Juan Ramón Rayo, eh, como la vista también está Juan Gulta de Soto, por ejemplo, eh, o Juan Ro, del BBVA, eh, de, eh, Felicia Roca, eh, la, la directora de, eh, de Finanza de las Coedas de Nociculada, UFM, eh, Francisco Parga, que es EFEA, eh, Luis Fañanaz, por ejemplo, también es, eh, inversor, está también, bueno, aquí vemos también a Fernando de la Fuente, que ha sido varias veces premiado como analista del año, o Carlos Terriño, que ha sido premiado, o Alfonso Berra, que también está alumno del máster, y que está en Private Banking en el Santander, entonces, bueno, es un grupo, Martín también es conferenciante del máster, de Magallanes, y como lo dejo para el final, porque para mí es una pisada fundamental del máster, no es una persona que se conozca en la calle, porque, bueno, lo digo, nombras a Paco Páramés, y todo el mundo conoce a Paco Páramés, pero aquí tengo mi izquierda, José José Castillo, el cual, pues, aparte de académico, aparte de estudioso, es inversor, tiene carteras privadas, no como profesional, pero sí es forma privada, con un gran éxito de hace los años, profesional, y es realmente la persona que ideó, estructuró este programa. Digamos que en Gabriel Calzada y las personas pensaron que este máster, pensamos que este máster era la primera, digamos que la primera pieza para nuestro centro de estudio y para construir nuestra universidad, pero realmente el que estructuró el programa fue José Ignacio, y es verdad que en el programa después se han inaugurado, pues, personas como Paco Páramés, como Álvaro Guzmán, como Efra Bernal, como Álvarez Muñoz, ahora ir mejorándolo. El máster ya en este 17 episodio, ahora, el 16, ha sufrido múltiples pequeñas modificaciones que siempre el producto se ha ido mejorando, pero al final los profesores, pues, bueno, hay más, no sé si están todos aquí, creo que también falta, algunos faltan por ahí, pero bueno, hay más, pero eso sería un poquito lo principal, asociación Ignacio Álvaro, Álvaro, no, de Oscar, también está por ahí creo, bien, bonito. Es que no se puede ver. No, no se puede ver. Pues vamos a verlo. Tiene una experiencia muy grande que es student fidelity, de hecho seleccionaba, en un fondo de fondos, pues, tuvo relación con los principales inversores americanos durante más de una década, también con Anthony Bolton, y además ha sido analista de varios sectores, Así que es una persona de mucha valía. Se ha incorporado con nosotros en las últimas ediciones y también con un módulo cualitativo. Estamos muy contentos. Digamos que yo creo que es la única de la que no hemos hablado. No sé. ¿Algo, Óscar, que nos quieras comentar sobre nuestros profesores? Bueno, para mí lo principal de los profesores es que dan un abanico amplio de los puntos de vista que actualmente hay en el mundo de la inversión. Es decir, no estamos hablando de, en este caso, como hemos dicho antes, de cosas viejas, autores ya de hace años, sino es a día de hoy qué está pasando en el mercado, qué métodos de valoración se están utilizando y qué están mirando tanto los inversores como el mercado en general. Entonces esto es un gran apoyo para el alumno ya que le hace estar al corriente de lo que está pasando en la actualidad. O sea, no es algo que estemos viendo como puede ser Graham, que sí es muy útil, pero bueno, hace ya muchos años que las cosas han evolucionado desde entonces. Y actualmente estos profesores son los que están en la punta de lanza y para mí es un gran activo del máster. Muchas gracias, Óscar. Bueno, y entonces estábamos hablando sobre microeconomía, nuestro programa, y comentamos hace un ratito que no era dirigido exclusivamente a economistas, ¿no? Que el programa es un poco dirigido a quién. El programa está dirigido a todo aquel que quiere aprender a invertir o aprender a gestionar sus ahorros. O como decía antes Óscar, hay empresarios que quieren aprender cómo crear valor en sus empresas. De hecho, Warren Buffett siempre decía que él era mejor inversor porque él era empresario, que él era mejor empresario porque él era inversor. Estos, digamos, están muy ligados. Pero básicamente está destinado a todas las personas que quieran aprender a invertir en sus ahorros. Entonces, no está destinado a ni economistas, ni a inversores, ni a salud de inversión, ni a médicos. Sino a todas las personas que quieran aprender a invertir en sus ahorros. Y como empezamos desde cero, o sea, empezamos desde el principio, y construyendo un gran conocimiento en el medio plazo o corto plazo incluso, o año y medio, hace mucho, pero realmente es un corto plazo. Aunque es verdad que una de las máximas en Value Investing es los grandes beneficios que obtienen en el largo plazo. Pues esto es igual. No se puede adquirir el conocimiento de ese aprendizaje máster en tres meses. Es inviable. ¿Por qué? Porque no solamente por todo que se explica, sino que necesitamos un tiempo de maduración y de lectura y de debate que no van a tener en ningún lugar. O sea, el duro de año y medio, porque sin ese año y medio nosotros no somos capaces de comprometernos de forma clara a daros un paquete completo y amplio de información. Entonces, bueno, yo no sé, no de mi, de tal manera, hay mucha también saber si la gente que está fuera, que está en online o viendo, si tiene más preguntas por el chat, yo sé que tú tienes más preguntas, pero me gustaría ver si alguien quiere preguntar algo, ya sea por la biocámara o por el chat, como alguien preguntó antes lo del máster. No sé si alguien tiene más preguntas. Lo digo por interactuar con la gente que está fuera. Sí, por supuesto, al final esto dice informativa, el sentido que tiene es que todos los que os hayáis querido acompañar, pues podáis resolver cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis acerca de nuestro programa o nuestro centro. Y bueno, hemos traído, creemos, una variedad de profesores, alumnos, director, precisamente para poderos ayudar en lo que sea. Así que, por favor, si tenéis alguna pregunta, aunque sea lo más mínimo, no dudéis en compartirla con nosotros. Bueno, yo mientras, para no parar, sigo y por favor no dejéis de preguntar, que enseguida lo vemos y las leemos. Bueno, teniendo aquí a José Ignacio y a David conectados y hablando precisamente del perfil de los alumnos, vosotros que dais las asignaturas, que podéis trabajar con ellos día a día, consideráis que cualquier perfil puede superar este máster. ¿Cómo los veis en el día a día? ¿Hay diferencias entre los que vienen con formación previa y no? ¿Qué nos podéis comentar acerca de esto? Sí, vamos a ver. Como ha comentado Gonzalo, no hace falta ser ningún experto para cursar el máster. De hecho, nosotros lo que queremos es dar ese expertise precisamente a la gente que no lo tiene. El máster, digamos, tiene tanto contenido que prácticamente cualquiera que sea el nivel previo se va a sacar gran provecho. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente alguien que tenga un bagaje ya importante, pues va a valorar más las partes más sofisticadas, que afinan más y desde ese punto de vista también van a encontrar valor. Pero los que tengan menos base, pues son sobre todo los fundamentos principales y las, digamos, las guías básicas, las que van a incorporar antes y las que, con las que se van a entretener más. Es decir, sea cual sea el nivel, hay frutos que obtener. Dicho esto, también es verdad que cada, como el perfil de los alumnos no es único, sino variado, hay un enriquecimiento mutuo. Hay conocimientos distintos, de distintos sectores, de distintos puntos de vista, que los propios alumnos van a aportar, como comentó antes David. Entonces, ¿qué se exige para cursar el máster? Pues básicamente un interés significativo, una dedicación y una pasión por el estudio y por el aprendizaje. Porque, digamos, se requiere un esfuerzo que es precisamente el entusiasmo el que hace que el alumno se supere y trate de enterrar todo conocimiento que se imparte. La mayor parte de los alumnos no son recién salidos de la universidad, normalmente tienen una edad ya de entre 30, 45, 50 años más o menos. Pero es verdad que también hemos tenido algunos, no son muchos, que son recién salidos de la carrera o incluso están acabándola. Y el perfil, como digo, es variado. Yo creo que lo que tienen en común todos es que les gusta aprender y que tienen mucho interés en el tema. Es fundamentalmente el nexo común. Bueno, hay varias preguntas, pero primero quería darle paso a David si tiene algo que añadir. Sí, y bueno, coincido con lo que dice José Ignacio. Solamente añadir una cosa. Evidentemente, pues cuanto más formación de partida se tenga, pues como dice José Ignacio, pues más se puede aprovechar. Esto pasa como con todo. Pero aquellas personas que quizás no tengan tanta formación en la economía y en inversión, no pasa nada, puesto que en cada uno de los temas que tenemos hay una serie de lecturas propuestas o de materias audiovisuales. Que probablemente quizás una persona, pues que quizás con más formación, pues igual no los lea, aunque también es bueno leerlos porque volver sobre temas que se conocen con más madurez, pues siempre ayuda a entenderlos mejor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aquellas personas que quizás no tengan una formación tan profunda, en todos los temas hay lecturas, vídeos sugeridos, etcétera, y esto permite preparar adecuadamente una clase. Además, esas materias están antes de la clase, con lo cual, si alguien ve que tiene, pues no sé, por ejemplo, en teoría económica un poco menos de conocimiento o en contabilidad, siempre puede preparar mejores sesiones y así cuando el profesor las imparte, bueno, pues aprovecharlas de una mejor manera, ¿no? Muchas gracias, David. Hablando de lo que comentó David, yo diría que hay alumnos que aprenden, los que tienen menos conocimientos, y hay alumnos que comprenden, son los que ya habían aprendido. Y, o como diría Borges, solo hay una cosa mejor que leer que releer. Así que cualquiera que sea el nivel, yo creo que es súper fructífero. Muchas gracias. Vamos con las preguntas que tenemos por el chat. John Muñoz Guren nos pregunta, ¿los inversores value se ponen en corto o solo ganan comprando activos infravalorados? En caso afirmativo, ¿se enseñan este máster? ¿Alguno de vosotros? Pues, no son muy amigos de invertir en corto, aunque algunos lo hacen. Y la explicación que daba Peter Lynch al respecto es que si te pones corto, lo más que puedes hacer es duplicar la apuesta, pero las pérdidas pueden ser infinitas. Entonces, no es que no se pueda, pero tiene más riesgo. Por eso, para ponerse corto, necesitas un conocimiento todavía más profundo. Y además hay una cuestión que es el tiempo. Que tienes que tener la capacidad con los bolsillos lo suficientemente profundos para aguantar hasta que el mercado te dé la apuesta. A invertir en corto, si se puede, vamos, no tiene más historia que utilizar los futuros y vender en descubierto y tal. Pero sobre todo sería cuando tú detectas tanta diferencia entre el precio inflado y el valor cercano a cero para poderlo hacer. Hay algunos inversores, digamos, en este campo sí que operan más. Otra posibilidad es también hacer una estrategia long-short. Pero bueno, una vez que ya tengas claro la valoración, etc., ya puedes tomar las decisiones que quieras. Y con respecto a la renta fija, lo que... ¿Vosotros ya teníamos una asignatura dedicada específicamente a la renta fija? Ahora no se da. Sobre renta fija, lo más que... Bueno, yo no sé lo que estarán, pero yo creo que no se trata mucho. En mi asignatura lo que sí vemos es cómo hacer Value Investing con renta fija en el ciclo económico. Es decir, los distintos instrumentos de renta fija, cómo se van a comportar. Por lo largo plazo, corto plazo, investment grade, contrabueno basura, en los distintos países, etc. Y también lo que es Distress Investing a través de deuda. Es decir, buscar en compañías que están cercanas a la suspensión de pagos, tomar posiciones en la deuda para, digamos, aprovecharse de ese proceso. Es un poco lo que el libro de Martin Whitman trata en Distress Investing. Bueno, la renta fija se ve en cuanto que entiendes cuáles son los fundamentales que la mueven y como uno de los posibles activos en los que se puede invertir. Pero ya digo, el módulo de renta fija que tenemos ya no lo impartimos. Si tú tuvieras mucho interés, quizás se te podrían pasar los vídeos. Es lo más que se me ocurre. El problema de un inversor privado con la renta fija es que normalmente lo va a tener que hacer a través de fondos. Porque no hay un mercado para los particulares de renta fija tan claro. Pero es verdad que puede tener sentido hacer inversor en Distress o… Bueno, se podría ver una solución, no es problema. ¿Algo que quieras añadir sobre esto? Bueno, ya hay un tema importante con respecto a la renta fija. Es que cuando uno va a invertir, lo primero que hace es analizar el subyacente sobre el que está invirtiendo. En este caso, es una empresa o si escogemos, por ejemplo, un índice de un país, pues queremos invertir sobre el país. Y todo esto sí te lo enseña el máster, te lo enseña de forma continua a analizar negocios, analizar países, etc. Una vez que tú tienes ese análisis, el vehículo a través del cual inviertes, puedes comprar el bono de la empresa o puedes comprar la acción de la empresa o la acción preferente. Eso, para mí, el máster también te lo enseña, porque el premio que está más sobrevalorado o menosvalorado dentro de las diferentes opciones que tienes para invertir en ese activo. Pero digamos que eso es ya la segunda parte de la inversión. Lo más importante es ver un activo, estudiarlo bien, comprenderlo y ya después elegir la forma en la que inviertes. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿se ven cosas de renta fija? Se ve bastante de cómo elegir empresas en las que tu inversión a través de renta fija puede ser interesante. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Robert, que nos pregunta, ¿cómo es la metodología de evaluación? ¿Exámenes al final de cada asignatura? ¿Trabajos? Bien, Robert, nosotros cuando creamos el máster, que hicimos en 2012, casi ya siete años, teníamos que ver dos cosas. Una, que nuestro producto tenía que hablar del mercado por dos razones. Una, porque el contenido era muy bueno y lo que se aprendía era muy valioso. Es decir, lo más que tiene que ser una especie de inversión en valor, nosotros vamos a pagar el dinero para adquirir conocimiento que vale para poder después rentabilizarlo. Y dos, teníamos que conseguir que un título no oficial por el Estado tuviera reconocimiento en el mercado. Entonces, para eso, necesitábamos dos cosas. Una, que el contenido se fuese bueno y dos, que el mercado creyera en él. ¿Y cómo cree el mercado en un título? Sabiendo que esos alumnos, esos alumnos que hacen el máster, se otorguen el título, es porque han demostrado tener unos conocimientos. Y para poder demostrar tener unos conocimientos, ahí son básicos, son fundamentales, tanto los trabajos como los exámenes. Si se va para los exámenes, a mucha gente le asusta. ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que hacer un examen? Pues sí, hacemos exámenes, que crean el título. Hay alumnos incluso que han dicho, yo voy a estudiar el máster entero, pero no crean el título. Y han terminado diciendo, wow, he aprendido un montón, pero no voy a hacer X cosas o lo que sea, pero no crean el título al final. Muy bien. Pero nosotros, el ejemplo que tiene el título, ha adquirido de forma, no de aprobada, sino con un amplio conocimiento, todo lo explicado en el máster. Entonces, bueno, hay exámenes, hay exámenes que son solo exámenes, otras que son exámenes y trabajos, y otras que son solo trabajos. Porque por la forma de asignatura, pues solo pueden ser trabajos. Entonces, bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Yo creo que sí, también es cierto, pero como decía antes Gonzalo, a los profesores se les da... Hay alguien que tiene el micro abierto. Sí. Por ahí. Hay alguien que tiene el micro abierto y estamos oyendo su guasa. Se le da la suficiente libertad a los profesores para que ellos mismos también decidan cómo es mejor evaluar su asignatura. Yo creo, Oscar, tú lo puedes decir mejor que las has cursado todas. No hay un método espíritu general, ¿no? Cada profesor se adapta un poquito a... Sí, así es. Lo que nos encontramos en el máster es que al final cada profesor tiene su metodología de evaluación, pero creo personalmente que no es... O sea, si una persona entiende el contenido, no es problemático. Es decir, el objetivo por el que nos metemos en el máster es aprender. Y los profesores lo saben. Y los profesores no se dedican a suspender ni a tal... O sea, simplemente validan que tú has adquirido esos conocimientos. O sea, desde este punto de vista no creo que sea algo que el alumno tenga que tener si viene con una filosofía de aprendizaje. Sí. Básicamente, si hace nuestro máster, no viene buscando el título para luego... Un título de WMDA o de cualquier otro máster que nos ha demandado hoy en día, para luego ir a buscar un trabajo y mostrar ese título como tal. Y en ese nuestro máster, precisamente, lo hace porque quiere aprender a invertir. Quiere aprender a gestar su trabajo. Esa es la principal diferencia, creo yo, con otros títulos. Y luego, el título de mercado después de este año, pues, ya tiene conocimientos, porque nuestros alumnos trabajan ya en fondos, trabajan en... Porque, claro, algunas personas lo hacen también porque quieren después dedicarse a nivel profesional, a esto, no solamente a nivel individual o privado. Y bueno, pues, ya hay muchos alumnos trabajando en diferentes fondos. Y luego nos pregunta Patricio, que cuál es la carga de trabajo del máster y si existe parte del alumnado con experiencia en la materia o en el sector. Bien, Mauricio. En la carga del máster, el máster tiene, a la semana, seis horas de clase. Son seis horas, que son dos días en semana. Tres horas, los martes y viernes o los lunes y jueves. Depende de la edición que haga, pues, son las clases. Es decir, después, los miércoles, puede haber alguna clase también de un día por recuperación de alguna que se haya perdido, o algún conferenciante que viene y que no puede venir un martes, jueves o viernes. Entonces, por los miércoles, es esa conferencia. Bien, entonces, y después del examen está solo los miércoles. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, contando esas seis horas, contando esas seis horas, nosotros decimos que la dedicación al máster es entre 15 y 20 horas a la semana. Es decir, seis horas más nueve o más catorce. Depende un poco de la formación inicial que tenga el estudiante, depende también de las ganas que tenga el estudiante también de aprender aún más de lo que se enseña, porque nosotros estaremos en el máster una cantidad brutal de bibliografía, de libros, de materiales, etc. Hay que dedicar las horas que quieras a leer memoria de empresa. O sea, no puede caer 50 horas a la semana o 100. Entonces, el tema es que nosotros consideramos que la dedicación óptima para sacar el provecho del máster está entre 15 y 20 horas, incluyendo las clases, lo que deben ser las clases y un sábado, por ejemplo. O un sábado y parte del domingo, o todas están dedicándole a estudiar el máster en casa, aparte de las clases. Y con respecto a la pregunta final, donde existe parte del alumnado con la experiencia en la medida del sector. Bien, antes comentó algo en los financieros, sobre los alumnos que tenemos. En todas las ediciones tenemos alumnos muy distintos, pero más o menos se cumple un poquito este porcentaje que hay que decir ahora. Hay un 10% de alumnos jóvenes que acabaron la carrera hace poco tiempo, que les ingresa la inversión, y en medio de ese SFA, por el nuestro máster, para que nos digamos unos fundamentales mucho más amplios, y para aprender a invertir desde ya los valores. Y eso es en torno a un 10%. Hay otro 5 o 10% que pueden ser personas que se dedicaban, aunque así puse un momentito, ya anteriormente a la inversión, ya por ser traders, gente que se dedicaba al técnico, etc. Y luego hay un 80% de personas que no tenían experiencia previa, que no se dedicaban a la inversión, y que son empresarios, economistas, abogados, farmacéuticos, médicos, arquitectos, ingenieros, hay bastantes. Antes dijo Oscar, hay un músico, no creo que lo comentaste, ¿no? O José Casio. David. David. O sea, hay una variedad importante. El 80% y el 80% también coincide, porque la edad son entre 35 y 45 años. Es un poquito el... No sé si querías preguntar algo más, Oscar, o su edición, o tu edición, como era la... Depende de las ediciones, ¿no? Hay gente también, algunas que son de banca privada, es decir, exactamente, no gestionan carteras, pero sí que aconsejan a los clientes, le dan un poco las claves. Hay analistas, es verdad, pero sí la mayor parte no son específicamente del sector, en cuanto a los alumnos. Sí, bueno, de hecho, una cosa interesante que tienes con Oscar es que de aquí han salido gestores, es decir, que dentro se hace el caldo de cultivo, digamos, entre los propios alumnos, que viene gente, sí, desde fuera, que ya está dedicada al mundo de la inversión, pero lo interesante es que viene gente de otros sectores que dentro se convierte al mundo de la inversión y termina dedicados al resto de su vida. Eso. Exacto. Sí, hay más preguntas. Nos pregunta Pablo Álvarez si las clases impactan en directo y cuántos realmente de los catedráticos de este máster son gestores. Pablo, en primer lugar, las clases son todas en directo, como esta videoconferencia. Todas. Exceptuando, hay una parte de la estructura de coyuntura económica de Juan Ramón Rayo que es en directo y la parte que son videotrabadas. Pero lo demás son todos clases en directo. Por eso decía al principio de esta sesión, cuando me mire preguntó sobre la metodología, que somos un centro donde las clases se hacen en directo, ya sea por sesiones en el aula o por videoconferencia, como es esta sesión informativa. Y con respecto a esta pregunta, ¿cuántos hay gestores, entre los profesores? Aquí cuando me mire los profesores hay sectores, hay varios sectores, hay varios analistas y hay varios inversores. Porque no solamente hay gente que gestiona carteras, digamos, en el mercado, sino hay personas que son gestores y sus carteras privadas, ya sean familiares o adenidos. Entonces, bueno, si no se quiere contar algo más respecto a eso. Sí. Bueno, la diferencia entre gestor y analista básicamente es es una cuestión en parte de experiencia, es decir, normalmente no vas a entrar gestionando, sino que te vas a foguear como analista y en parte de, o sea, no digo solo experiencia, sino, bueno, oportunidad profesional que te pongan o no te pongan, el caso de Luis Faganas para mí es evidente, es decir, era uno de los mejores analistas de Europa y ahora está gestionando. ¿Era mejor Luis ahora? No necesariamente. Esas son etapas de la vida. por ejemplo, el caso de Nieves que decíamos antes, ella al final gestionaba fondos para invertir en fondos, luego se puso a analizar sectores, depende de cuestiones profesionales, entonces, no es una separación tan grande. Entre analistas, Juan Ross es otro caso, entre analistas y gestores yo creo que prácticamente la mayor parte de la gente que os he escrito a inversión, especialmente en las partes de sectorial y finales, prácticamente todos. Prácticamente todos. En las partes de lo que es la parte de contabilidad, con Mario y con Florencia y con Astrid, tienen más un perfil digamos académico, porque ahí con lo que se estáis haciendo sobre todo es con el lenguaje y con los fundamentos contables, ¿vale? Luego cuando ya tienes que empezar a mirar las industrias, los sectores, las compañías, se meten estos profesores. Así que, te podría decir que casi tres cuartas partes de algo más de todos los que os van a enseñar inversión son gestores profesionales. Alguien Muñoz. ¿Se escucha economía, más de la vida y fue de la economía no solamente los que no nos dedicamos profesionalmente a esto, sino que invertimos de forma particular? Que ahí también habría otros más. Y Pablo también nos pregunta qué diferencias hay entre este máster en Value Investing y nuestro máster de Economía. Los másteres que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. O sea, son los másteres distintos. en el máster de Value Investing pues, no voy a repetir todo lo que hemos estado contando en la ciencia creativa, pues se aprende a invertir, se aprende a invertir en la Bolsa de Valores y en esta economía básicamente vamos a, o aprenderíais digamos, de forma profunda digamos, cómo funciona este mundo en el que vivimos. Nos comprometemos con un año de plena de economía. no está digamos enfocada tanto a la inversión está más enfocada a la análisis económica, está más enfocada a entender las instituciones, está enfocada a poder hacer análisis de políticas públicas, entonces en la política están digamos más enfocados a aquellas personas que sean empresarios y que quieren entender mejor la economía, su mercado, aquellas personas que quieran dedicarse a la política, aquellas personas que hay que hacer poder trabajar en el sector central, por ejemplo, o trabajar en un Sintank y quieran proponer políticas públicas o aquellas personas que quieran hacer un doctorado de economía. El máster te da unos fundamentos teóricos para luego poder hacer un PhD o hacer un doctorado en economía, entonces bueno, es un máster distinto. Hay muchos alumnos que han hecho el primer de economía y luego han ido a la inversión o viceversa. Ambos nos han comentado que son, bien, aparte distintos, son muy complementarios. Y bueno, si tenéis aún dudas acerca de nuestro máster de economía, mañana replicaremos la sesión informativa de economía igual que hoy tuvimos la de Valo en directo y si alguno tiene dudas entre qué máster es cogeros esperamos mañana también allí. Y sigo porque creo que había alguna pregunta más. Bernardo nos dice buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestras exposiciones en la cara de las ideas. Quería preguntar dos cosas. En la primera diapositiva donde se habla de qué cosa es el valor imbécil, se habla de valor intrínseco, concepto que parece estar en contradicción con la idea austríaca de que se va a lo subjetivo. El máster, ¿cómo intenta resolver esta contradicción? ¿Hay algún problema con combinar la asistencia online con la profesional en el centro? Muchas gracias por vuestra disponibilidad. Respondo a la primera pregunta yo y luego la segunda la segunda pregunta sobre la si puede combinar online de conferencia en el centro es totalmente compatible. Es decir, el alumno decide venir mañana a clase presencial y aquí está la presencial y el alumno decide seguir online y sigue online. No tienes que elegir la forma que vas a hacer el máster. Entonces el máster cuando quieres venir al aula vienes y cuando estás en tu casa te quedas en tu casa. Lo vas a poder seguir igual. Hay mucha gente que inicialmente empieza yendo al aula y termina y si no digamos por conferencia porque es más cómodo y otros que empiezan por conferencia y luego vienen al aula y vienen al aula todos los días. Entonces ahí hay total libertad absoluta. Y con respecto al valor intrínseco y todo subjetivo entonces te lo explica perfectamente que hemos sido en un minuto y medio la diferencia. Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho tiempo. Vamos a ver. Los precios se fijan a partir de las valoraciones subjetivas porque si un sujeto valora una cosa más pues seguramente está dispuesto a pagar más por ella que si la valora menos. Al final pues el precio sabemos que acaba reflejando valoraciones subjetivas marginales pero las valoraciones subjetivas yo te diría que pueden ser persistentes en el tiempo o no. Si se está vendiendo un supuesto digamos producto para curar una enfermedad que se anuncia como tal y la gente le atribuye ese poder curativo seguramente se va a valorar bastante. Si con el tiempo se ve que no lo cura seguramente pues esa valoración subjetiva va a desaparecer. Entonces nuestra idea sería fundamentalmente que la valoración del mercado depende de las prospecciones de beneficios que va a proporcionar un negocio. Esas valoraciones subjetivas pueden estar o no de acuerdo con la realidad. El futuro es desconocido pero podemos tener unas unas ideas de cómo va a ser. Pues básicamente la valoración intrínseca o la valoración fundamental lo que usted dice es hombre en el largo plazo va a ser esta parte la que va a acabar determinando las valoraciones. No sé si sería algo subjetivas pero que hayan determinadas otras cualidades del mercado. Exactamente con el tiempo con el tiempo claro es un poco como invertir en el fútbol es decir el primer año puede haber muchas jugadores que prometen y otros que sean un bluff. Si tú tienes un conocimiento de los que son buenos y los que no son buenos sabes que de aquí a tres años va a haber unos que van a tener una valoración muy superior y otros que no van a valer nada. Ahora a los tres años la valoración sigue siendo igual de subjetiva que al principio pero intrínsecamente seguramente había ya elementos suficientes para hacer tres años hacer esas apuestas. Yo quería comentar una cosa y es que muchas veces hay un concepto erróneo con el valor objetivo el valor objetivo no es algo que se contrapone a valor subjetivo porque el valor objetivo viene del inglés que es target value o sea valor de cuál es mi objetivo cuál es el valor al que yo estoy dispuesto a comprar o vender target value porque en inglés no es objective value es el valor del objetivo quizás a veces se utiliza objetivo de una forma errónea realmente es el punto al que yo compro vendo la reflexión que quería hacer. está genial pero cuando se ponía la reflexión se refería a cualidades que tiene esa empresa que hacen sospechar el valor subjetivo de la misma en el largo plazo va a ser alto o elevado esa sería la principal razón si una medicina cura como decía Ignacio pues cura tiene cualidades intrínsecas que hace que eso se valore en el valor por supuesto subjetivo Armando nos pregunta si este máster ayuda para continuar con su programa de doctorado si hay alumnos que han hecho el máster y luego pues han animado a meterse en la academia pero es un máster sobre todo que se va destinado sobre todo a aquellas cosas que pueden invertir en valores en la economía muchas personas se dedican después a hacer el doctorado hay alumnos del máster de la lingüística que luego están haciendo el doctorado pero no es lo normal y Pablo Álvarez nos pregunta si recomendamos el máster para alguien que se quiera dedicar a la gestión de manera profesional vale pues sí en concreto se puede preguntar un poquito mejor yo y Oscar también yo creo que si hay que se dedicar de manera profesional yo le recomendaría dos cosas hacer un CFA hacer el CFA creo que es un certificado que te ayuda después a entrar en diferentes empresas y hacer este máster porque aquí vas a aprender lo fundamental y vas a aprender realmente es más profunda yo creo que recomendarías dos cosas no sé si no ha sido Oscar yo creo que es súper recomendable porque porque te da unos conocimientos que te permiten ejercer esa profesión con éxito básicamente esa es la por eso por eso yo creo que es difícil no recomendarlo a alguien ahora si me estás diciendo con este máster yo me puedo dedicar profesionalmente porque voy a convencer a banqueros o inversores particulares de que me pongan en una situación para gestionar bueno eso ya es claro eso es una cuestión institucional va a depender de muchas cosas de cómo seleccionen ellos a los candidatos de qué contactos puedas tener etc hay alumnos muertos que han entrado a la lista de fondos que en verdad son fondos de Valimé si bueno yo estoy de acuerdo ya con todo lo que han comentado y es lo que hemos comentado antes que de aquí se han creado gestores han salido gestores profesionales o sea que creo que los ejemplos son claros y creo además que están en la web ese sentido es un sí rotundo si cuando me he visto la expresión de máster ahora pues es contra guerra y sí y ahora es gestor de trivalio junto con este balance que también en una edición participó con nosotros y luego hasta saber que en el caso de los embajadores es parte de uno nuestro y es realmente un bueno es en en el banking y en se atender es de esos casos que comentaba Oscar que tenía una profesión muy distinta antes de entrar al máster y una vez pasado por el máster pues le dedica a subir sí nosotros cuando muchos decimos que el máster cambia la vida a las personas no decimos como eslogan empresitario es una cosa que no ha repetido el alumno muchas veces es que esto ha cambiado por completo no solamente a lo que me gusta sino a cómo veo el mundo en todos aspectos y luego pregunta las clases generadas en su caso en caso de no se puede asistir sí se graban todas las clases de hecho hay expresiones explicativas se está grabando si no me equivoco y mañana recibiréis en un email podéis volver a ver si queréis podéis volver a verla y además como la vais a recibir va a ser también cómo se reciben en el futuro las clases para volver a verlas lo único es que nosotros aquellos alumnos que faltan a clase o no faltan a clase solo le dejamos pedir el 30% de las clases grabadas primero porque es un tema de no queremos dar el producto grabado entero para completo aunque funcione también que aunque se dice grabado entero quien lo vea no le va a sacar el provecho necesario comparado con la clase y segundo porque como acumules muchas clases sin verlas que ya puedes grabar que es lo principal realmente no vas a poder seguir el máster es decir este mes y medio no hay clase ya el mes y medio viene pero te he grabado y luego continúo vas a abandonar el máster va a ser imposible que te enganches al máster esa es realmente la principal razón por la que no hablamos más del 30% para desincentivar a la gente que se dediquen a pues ya voy viendo las clases grabadas y cuando puede y tal porque entonces los chicos no no podemos garantizar en ningún momento el éxito y de hecho cuando eso ha pasado incluso cuando han llegado al 30% los han fracasado en el intento y nosotros un fracaso de un alumno es un fracaso nuestro y por último Bernardo nos da las gracias dice que entiende perfectamente en crítico por tanto lo entiendo que hay que entenderlo con respecto a tiempo y la realidad y dice quería preguntarle a Oscar como alumno si al final la experiencia con el máster fue positiva con respecto a sus expectativas y si lo recomendaría bueno pues para haceros una idea yo mi background no tenía mucho que ver con el tema financiero desde el punto de vista de estudios porque yo soy ingeniero aunque sí que es cierto que llevaba ya tiempo invirtiendo cuando entré y esto sí que hacía que estuviese todavía más alta la expectativa del máster pero digamos que no esperaba tener solamente un nivel básico esperaba que me aportasen algo que no me había aportado diez años invirtiendo y sin duda es un rotundo sí o sea he aprendido muchísimo he aprendido mucho no solo de la inversión sino de entender el mundo entender relaciones entre diferentes factores que nos rodean y a mí me ha valido bastante mi trabajo también desde el punto de vista de la gestión de empresas etcétera entonces para mí es algo que es una oportunidad pública en la vida para aumentar los conocimientos Muchas gracias Oscar Hay una pregunta más Sí puntúa la asistencia Bueno nos pregunto otra vez John que si puntúa la asistencia y si hay que hacer un trabajo para recuperar esa puntuación como en el máster de economía No yo digo como puntúo yo pero supongo que los profesores puntúarán parecido yo hago una ponderación entre examen asistencia participación en foros interés y y y actividad vamos a ver asistencia lo que es que vengas a la clase y luego participes interés en los foros etcétera entonces entonces todo puntúa lo que no sé si hay recuperación es decir yo quería sacar un 10 entonces como he faltado cuatro clases no voy a poder sacar más de un 9 y medio tal hombre no sé si hablases en ese caso conmigo si hubieses muchísimo interés en mejorar la nota pues yo no tendría inconveniente si me justificas la falta por asistencia pero vamos no entiendo entiendo yo que eres alumno de Master Economía que te interesa esa pregunta bien el Master Economía tiene digamos otro baremo y otros y otros formas de controlar la asistencia al de Vale Investing en la economía si puedes verlas agravadas aquellos que tuvieran la modalidad online pero en el Vale Investing en el caso de Vale Investing quieres que tener asistencia por eso en la economía sí que te exigen mandar trabajo para recuperar las clases que faltan aunque la vea grabada entonces es para altizar la forma de invertir que yo tengo es si un valor no tiene el potencial de multiplicar por dos en tres años no lo cojo y no todos tienen éxito de conseguirlo implementándolo pero es una mayoría no siempre en tres años algunos en dos otros en cuatro y los que acaban no teniendo éxito suelen compensarse con los que tienen más éxito también es verdad que no son equiproporcionales es decir si estoy muy seguro pongo más que si no estoy muy seguro un track record de decir oye tú lo tienes registrado no has retirado nunca dinero de tus inversiones yo no solo lo puedo hacer ¿de acuerdo? pues habrá momentos que he tenido que vender algo porque en ese momento venía bien no he utilizado el endeudamiento no he utilizado los futuros ni las opciones me ha respondido más que eso la pregunta hay una última pregunta ¿no? sí que nos dice José Ramón que ¿cuál es el perfil del alumno que busca desde el punto de vista de cargas personales y disponibilidad? ¿se puede cruzar el máster con las típicas cargas familiares y laborales o no sería recomendable? ¿cuánto tiempo se exige para cruzarlo con él? la pregunta última la respondí hace un rato entre 15 y 20 de la semana y tiene una clase y hay muchísimos alumnos que son empresarios que son gestores que son directivos que son técnicos que son médicos que tienen importes cargas familiares y han hecho el máster lleva un esfuerzo es un máster que no es vengo a clase y ya está no lleva un esfuerzo de estudiar de trabajar eso es que aprendáis a advertir en valor aprendáis a valorar la empresa y a invertir con éxito en la empresa variable eso no es voy a escuchar un día a clase a unos amigos y aprendo no hay que dedicarle tiempo pero totalmente compatible con todas esas cargas porque la prueba es que como fuimos alumnos ya acaban cuando vengo afuera pero muchísimos alumnos tienen esa carga o son la gran mayoría la gran mayoría son personas que tienen familia o que son directivos sobre todo porque son la gran mayoría son entre 35 y 45 años que es la edad en la que formamos familia nos casamos tenemos hijos empezamos a ser directivos en la empresa la gran mayoría sí bueno y yo añadiría que creo que el máster una de las de los puntos positivos que tiene y Oscar me podrá dar la razón en quitármela es que tenemos un número limitado de plazas precisamente para que los alumnos puedan sentir las clases personalizadas al profesor cercano una relación estrecha también tenemos aún a David por ahí que nos podría decir qué tipo de relación se establece entre profesor y alumno y yo creo que es una ventaja muy grande para la gente que tiene cargas responsabilidades de tener un contacto más cercano y personal con tus profesores que te facilitan el trabajo en la medida de las posibilidades creo que es una ventaja muy grande que no todos los centros ya no sé qué piensas tú Oscar o qué nos puede decir David yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas o sea yo he hecho para mí incluso cuando lo seguía online que era muchas veces por temas laborales etcétera yo notaba la cercanía yo no notaba mucha diferencia entre venir presencial y estar online de hecho muchas veces incluso online te generaban mejores dinámicas porque veías mejor el chat del web e incluso a veces pues podías atender más a estos elementos laterales que en la propia clase y la cercanía con los profesores pues también notas que la clase no termina cuando termina justo esa clase sino que los días siguientes pues se cometan cosas se debate e incluso se abran foros etcétera de hecho una de las cosas importantes de nuestro método ya online es que aquellos que tienen que las familias de este centro en la latina o algunas conferencias que son de Arturo Soria venían hasta ahí o hasta aquí eso es un coste oportuno importante porque trasladarse una hora en Madrid seis y media de la tarde hay que moverse de la oficina allí hay tráfico después operar a casa tarde o noche con mucha gente a su casa o la oficina lo sigue y ahorra un montón de costes que respete a otros programas que perderían mucho más tiempo o sea el tiempo que vas a perder transportándote para la presencial lo vas a dar estudiando David ¿Algo que comentarnos? Sí, bueno sencillamente añadir un poco a lo que ha dicho Oscar que los profesores estamos encantadísimos de que nos escribáis es decir para mí es un verdadero honor y un privilegio después de una clase que me planteé en dudas inteligentes que me pongan incluso en un aprieto que después efectivamente luego surja una conversación un hilo en un foro o en emails donde se profundiza sobre cuestiones o sea que yo creo que todos los profesores todos mis compañeros estamos encantados de poder tratarnos de poder debatir de escucharos de atendernos y dedicaros el tiempo que necesitéis Muchas gracias David y tenemos otra pregunta de Antonio González que va dirigida a Oscar y te pregunta ¿Cómo ha cambiado tu forma de invertir tras tu paso por el máster? Gracias Bueno pues hay un elemento muy importante y es que desde que he hecho el máster he tenido en cuenta muchos factores que entonces no he tenido en cuenta con la inversión es decir puedo analizar mucho mejor la parte macroeconómica y la parte de la industria y eso claro pues tiene un impacto muy fuerte pero como he dicho antes es que además estas herramientas también me han valido no solamente para invertir sino a nivel profesional a mí para analizar la industria donde trabajo y para analizar también el entorno macroeconómico entonces es una evolución pero es que incluso después del máster yo he seguido evolucionando con las herramientas que te da el máster o sea no me he quedado ahí congelado con lo que te dan los profesores y ya está sino tú sigues leyendo y sigues elaborando tus propias ideas y cada día te vas cuestionando lo que ayer creías que era una realidad absoluta pues mañana cambia o evoluciona o se construye algo nuevo sobre eso hay una realidad y es que hay miles y miles de empresas para valorar y poder invertir en ellas son miles y miles de memorias para leer y por lo tanto son una cantidad ingente de conocimiento para entender no solamente el mercado sino el sector y esas empresas por lo tanto horas para estudiar no solamente en el máster sino después del máster son para me sigue estudiando y es una persona que está digamos en una mente maravillosa o prodigiosa como voy a llamarla y ha estudiado una locura entonces pues siempre va a haber siempre que estudiar y siempre va a haber material para leer es más que nos sacaban en el máster y de hecho bueno yo creo que en relación con esto que hablamos tanto de lo que nos comentaba Oscar del aprendizaje contiguo como de la cercanía entre alumnos entre los propios alumnos y también con los profesores desde Roma siempre estamos intentando mejorar y llevar más allá esa relación esos contactos que se generan en la propia escuela y ahora también vamos a abrir nuestro club del inversor para que todo ese conocimiento de alumnos y profesores se siga compartiendo y puedan seguir creciendo experimentando y evolucionando no solo fuera sino también desde el propio centro y compartiendo todo ese conocimiento que aquí se va generando Sí, les cuento de forma resumida y rápida hace unas pocas semanas anunciamos que abriríamos el club inversor que espero que lo abramos en tu noviembre en el cual todos nuestros alumnos no, en el cual todos nuestros alumnos tienen un precio especial con respecto al público que no haya estudiado hasta máster pero básicamente va a ser un lugar donde tantos gestores analistas como nuestros ex alumnos van a compartir ideas de inversión va a ser una comunidad de inversores en donde todo aquel que quiera acceder ahí habrá que pagar para poder ver todas esas ideas y nuestros alumnos van a tener que pagar muchísimo menos en un fío anual y van a poder ser oyentes viendo lo que hay participar y estar preguntando cosas o ser activos participando con el cliente de inversión y ahí tendrían todavía un mayor descuento con respecto al precio para estar atentos porque si aporta valor el precio para pagar es mucho menor básicamente es una comunidad inversora que la será ahora como decía antes que tengo más de 300 ex alumnos por lo tanto más nuestros profesores más todos aquellos que quieran poder estar pues ya es una comunidad importante y sacaremos ahora en unas semanas unas pocas semanas anunciaremos nuestro club inversor y nuestro máster es la puerta digamos la grande puerta para luego entrar a ese club inversor y poder no solamente ya ver sino en participar pues no sé si no hay alguna pregunta más que parece que no simplemente daros las gracias a todos por haber participado con nosotros muchísimas gracias a David que ha estado conectado toda la sesión y a Oscar a José Ignacio y a Gonzalo por supuesto sin ninguna duda y a todos vosotros la sesión acaba aquí pero nosotros estamos siempre disponibles cualquier día para cualquier duda o pregunta que tengáis cualquier cuestión que pueda surgir para eso estamos para resolveroslas y poder tratar a vosotros o trataros de la manera más profesional y más cercana que nos permite OMA está para esto para la economía para la inversión es nuestra pasión y esperamos que os hayamos convencido un poquito con la ilusión que tenemos y os esperamos con los brazos abiertos a todos aquellos que os animéis a empezar en nuestra nueva edición muchas gracias a todos a todos los que nos han aguantado desde hace tiempo esperemos que os animéis a firmar parte de OMA comentarles que mañana vais a recibir un mail con la grabación de esta sesión informativa para todos quienes quieran volver a verla y con las instrucciones para poder aplicar al maestro así que nada muchísimas gracias a todos gracias a José Ignacio gracias a Oscar gracias a David gracias a Noemid por esta sesión y sobre todo gracias a todos los asistentes por haber participado por eso que sin ustedes no OMA no asistiría y por supuesto esta sesión tampoco hubiese sido un éxito muchas gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias